La emergencia que está viviendo el país tendrá que venir de manera obligatoria la hora de la prevención. Todos padecimos hace apenas una semana por apenas unas horas o algunos días sin agua. Obviamente el pánico nos invadió en algunos casos. El punto es que una verdadera bomba de tiempo para los expertos sigue siendo un relave minero colocado a apenas 5 metros del río Rimac, en el cerro Tamboraque, a 93 kilómetros de aquí. El riesgo está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? 500 mil toneladas de relave que contienen zinc, cadmio, arsénico, pomo, entre otros minerales. Muchos de ellos altamente peligrosos. Que en caso de un sismo, un sismo fuerte por supuesto, o una lluvia simplemente torrencial, extraordinaria, simplemente todo ese relave podría ir a parar al río que abastece de agua a la capital. Y ahí si no serían 60 u 80 horas sin agua, por supuesto. Vicky Zamora y Walter Jiménez estuvieron en la zona y conversaron con respecto con expertos en este tema. Este es su reportaje. Ingentes montañas de residuos tóxicos de relaves mineros se ubican con alarmante preocupación, muy cerca de la principal fuente de agua que tenemos en la capital. Uy, de acá mira a Walter, se nota claramente la cercanía del relave minero con el río Rimac. Esa parte negra es la lona del relave minero y aquí ustedes pueden ver el cauce del río. Apenas 5 metros de distancia entre el relave minero y el cauce del río Rimac. ¿Cuántas toneladas de relave existen en Nistar? En Cancha 1 y 2 actualmente hay 290 mil toneladas. En Triana más o menos son 368 mil. O sea, en total hay más de 500 mil toneladas. Sí, sí. 500 mil toneladas de relave minero convertidas en una bomba de tiempo. ¿Qué contiene un relave minero? Hay partes de cambio, zinc, fierro, cromo y rocas, ¿no? 500 mil toneladas de relave que desde el 2008 son estudiadas ante la posibilidad de un desembalse a las aguas del río Rimac. Ante el temor de una catastrófica contaminación a la principal fuente de agua que tiene la capital. Plomo, cobre, zinc, cadmio, arsénico, es decir, todos componentes, unos tóxicos y otros venenos que envenenarían el agua del río Rimac, que como sabe usted es la fuente principal del abastecimiento de agua de Lima. O sea, que el agua que viene a Lima quedaría hecha veneno completamente. Así es, pero claro. Todos coinciden que el riesgo es real y latente. El deslizamiento sí se podría dar. Hay un riesgo que está siendo monitoreado día a día. Los relaves que se están moviendo en la actualidad son lo denominado relavera número uno y la relavera número dos. Esa no es, señorita, ni ciencia ficción, ni es alarmismo. Es una posibilidad que puede ocurrir, pues. De haber un desembalse de este relave, ¿qué pasaría con Lima? El clima colapsaría, no tendríamos fuentes de agua. Y no existiría agua porque básicamente el río estaría contaminado con minerales tóxicos. Más de 600 mil toneladas de relaves tóxicos, relaves mineros, producto de toda esta irresponsabilidad que se encuentra acá. Cuatro días sin agua potable generaron el caos y el desconcierto en la capital. Hoy, el principal temor no solo radica en la emergencia ecológica, sino también en una probable crisis hídrica, sin precedentes. El peligro es para toda la población, el impacto ambiental que esto va a generar al río Rimac para que se pueda recuperar nuevamente. Van a pasar muchos años, ¿no? Para poder tener un río saludable, libre de contaminación. Lo que pasa es que hay percepción, nada más. Esa regladera lo único que tiene es una percepción que dice que se va a caer. Pero está cubierta, está reforzada. Claro, pero más allá nuevamente de las percepciones, existe un documento de indécides del 2008 que alertan e incluso se declara en emergencia el Cerro Tamborá. Que si se declara en emergencia es por algo, porque existe un riesgo en la zona. En ese momento sí. No son percepciones. No, en el 2008 sí. Percepción o realidad. Esta noche en Panorama, el verdadero peligro de los relaves de Tamboráque y su real amenaza a las aguas del río Rimac. Pero mientras no se toque, el peligro es latente. Ah, el peligro es latente, pues señorita. Es como si se tuviera un arma ya gatillada que constantemente está apuntándole, pues. Y en cualquier momento sale el disparo. Sus caudalosas aguas fluyen a lo largo de 161 kilómetros, atravesando Lima y el Callao. El río Rimac abastece de agua potable, como en ningún otro río en el Perú, a más de 10 millones de peruanos. Aguas que son amenazadas. A 93 kilómetros de la capital y a 3.000 metros de altura se ubica el Cerro Tamboráque, una montaña que contiene químicos altamente letales que permanecen en estas relaveras de forma imperceptible, pero constante. Desde las alturas se puede ver la mina, pero sobre todo se puede ver el relave minero. Mira ya, Walter, en la parte de abajo, la cercanía del relave con las aguas del río Rimac. Aquí hay dos relaves. Mira, Walter, en la parte alta hay uno, el más nuevo, que está con una lona color naranja y azul. Y en la parte baja hay una lona color gris. Ambos relaves ubicados en las faldas del Cerro Tamboráque. La empresa minera llegó a las faldas del Cerro Tamboráque hace varias décadas atrás, cuando no existían normas ambientales para la regularización del tratamiento de los desechos mineros, producto de los largos años de extracción de oro, plata, zinc, cobre y plomo. ¿Por qué se han ubicado estos relaves tan cerca al río? Esas relavedas tienen aprobación para estar ahí. No las hemos puesto porque alguien se lo creó. Tienen aquí 80 años, ¿no? Creo que ninguno de nosotros había nacido todavía, disculpe. Las sonrisas, sin embargo, se esfuman, al recordar las numerosas infracciones ambientales cometidas desde el año 2010. ¿Cuántas suites vienen pagando en multas? Hemos pagado más o menos 200 mil dólares, más o menos, ¿qué es lo que hemos pagado? Se han impuesto a la empresa 410 suites en multas, de las cuales han sido pagadas 300 suites y el resto está en el Poder Judicial, en un proceso contencioso administrativo. En el 2008, los relaves de Tamboráque fueron declarados en emergencia ante la inminente posibilidad de un deslizamiento a las aguas del río Rimac. Llegó diciembre, salió otro decreto supremo y así sucesivamente, señorita, 12 decretos supremos. Ampliando el plazo de la emergencia. Ampliando el plazo, ampliando el plazo, ampliando el plazo, es decir, 12 decretos supremos, ampliando el plazo hasta el 2010. Se creó entonces un comité de crisis, a cuyas reuniones asistía este ingeniero sanitario, exfuncionario del Ministerio de Salud. Se debía atender la alarma que amenazaba con contaminar las aguas del río Rimac y con generar un desabastecimiento de agua potable sin precedentes en la capital. Ya en ese entonces ya habían grietas. O sea, el cerro se estaba separando. Aquí tiene otra grieta para que vea usted. Y cuando se soltaba piedritas al fondo, esto se iba hasta adentro, no sonaba donde quedaba. Dos años le tomó al Estado conocer a ciencia cierta si existía o no probabilidades de deslizamiento de estos relaves mineros con más de 500 mil toneladas de residuos tóxicos. Se planteó desde entonces dos posibles escenarios. El primer escenario sería que se caiga solamente el relave acumulado y eso, ¿qué haría? Envenenaría las aguas del río. Inclusive las aguas subterráneas se contaminarían por meses. ¿Qué producen estos metales en la salud? Señorita, hay cancerígenos, producen una serie de alteraciones en el sistema nervioso o en el sistema digestivo, pero el hecho es que todos terminan en muerte. Un envenenamiento con metales pesados, eso lleva a la muerte. El segundo escenario planteado desde el 2008 por el Comité de Crisis es aún más aterrador. El otro escenario sería que se desplome todo el cerro y sus relaves también. ¿Qué implicaría el desprendimiento de ese cerro? Que se forme un gran dique de 300 metros de largo, que es el largo del cerro Tamboraque, y de 100 metros de altura. Y ahí vendría el gran problema. La fuerza de las aguas del RIMAC quedarían frenadas por el gran cúmulo de tierra que poco a poco se iría humedeciendo hasta ceder, formando así un aluvión de una fuerza aún incalculable. Dicen algunos especialistas, señorita, que si se produce ese gran aluvión y si produce por el día, habría hora y media de tiempo para avisar para que la gente salga de 500 metros a cada lado del río RIMAC. Pero aún así habría no menos de medio millón de habitantes que morirían. Pero si eso ocurriera en la noche o en la madrugada, no habría tiempo para avisarle a nadie. Entonces, el número de muertos sería dos y medio millones de muertos. En el 2010, se establecieron plazos para que la minera traslade los relaves a una zona donde no se ponga en peligro la cuenca del río RIMAC. Hoy, sin embargo, el relave continúa en las faldas del cerro Tamboraque. ¿Qué están haciendo para evitar que su relave caiga a las aguas del RIMAC? Nosotros, como empresa, no podemos hacer lo que nos parece mejor. Como empresa, estamos sometidos a normas y leyes del Estado peruano y las estamos cumpliendo. Pero las autoridades dicen que ustedes no han cumplido con los plazos. Es más, están siendo sancionados por ello. Es que nosotros, que conste que nunca nos hemos negado, no hemos dicho, ya no voy a trasladar los relaves. Nosotros lo que hemos advertido es, va a haber un peligro si yo lo sigo trasladando tal como tengo ordenado hasta este momento. La mina paralizó el traslado de los relaves cuando por encargo de Ocinermin realizaron un estudio de estabilidad del cerro Tamboraque. El informe indicaba que el cerro perdería estabilidad al remover más de 500 mil toneladas de desechos. El desembalse no solo sería de los tóxicos, como alertaba el informe del 2008, sino que se desplomaría también el cerro por completo. Queremos ejecutar ese trabajo de una manera segura, no queremos crear más riesgo. Sé que si toco el relave voy a desestabilizar. Nosotros hemos solicitado una modificación del plan de cierre. En principio, tratar de cerrarlo como está, porque si es estable, ¿para qué lo toco? El estudio de parte señala que tras la remoción de 200 mil toneladas de desecho, el cerro ya es estable. Por lo que la minera NIRSTAR ha solicitado desde hace un año al Ministerio de Energía y Minas frenar el traslado de los desechos y mantener los relaves en el lugar en el que hoy se ubican. Es decir, dejar las 500 mil toneladas de tóxicos cerca de la ribera del río Rimac. Estos relaves tienen muchos años, ciertamente. Es una preocupación, ciertamente, como autoridad. Yo también vivo en Lima, estoy preocupado como persona. Por eso estamos, como Ministerio de Energía y Minas, exigiendo a Ocinermin y a OEFA que realicen esos monitoreos. ¿Podría en estos momentos caer este relave al río? De acuerdo con los monitoreos que nos ha presentado al día de hoy Ocinermin y OEFA, esa estabilidad está controlada. Al día de hoy. NIRSTAR asegura también haber realizado otro estudio, también de parte, uno sísmico, que les ha señalado que nada pasaría con el cerro y los relaves de producirse un terremoto. Hemos hecho ya el estudio de riesgo sísmico y no pasa nada. ¿Un sismo de cuánta magnitud? Creo que es de 8.5, es lo que sucedió en Chile, en Japón, algo así. Fue 8.8, fue tres más. Ya no le hace nada, no pasa nada. Allá no llega esa onda con la fuerza de lo que llega allá, con esa incidencia. Pero digamos, el silencio sísmico en la zona es tan grande como el silencio sísmico aquí en la costa de Lima. Sí, pero no debemos exagerar. Un sismo más grande aquí en Lima, 9, 9,5, 10, de repente le podría pasar algo al cerro, pero con seguridad Lima se destruiría. Yo creo que primero hay que pensar en Lima antes del cerro Tamboraque. Con el fin de evitar la hecatombe, Ocinermin y OEFA monitorean constantemente las operaciones realizadas en el cerro Tamboraque. En la zona se han instalado herramientas que permiten determinar si existe o no movimiento. Y aunque en los últimos años no ha habido mayor problema, los riesgos siguen en evaluación. Existe una solución planteada por los ingenieros de Sedapal, que es una alternativa que consiste en una línea de conducción 500 metros por encima de la línea de Tamboraque. En el curso del río no se cambia. Lo que se hace es entubar 500 metros por encima de la línea de Tamboraque, entubarlo, y conducirlo por los túneles que ya existen, los túneles existentes en tres puntos con tres caídas diferentes. Por ahí se conduce, es una conducción alterna al río Rímac, y esto va hasta la misma atarquea. La pregunta es, ¿realmente Lima quedaría desabastecida de agua? El presidente de Sedapal descarta tajantemente la posibilidad. Sus trabajadores, sin embargo, refutan sus argumentos. El tema de Tamboraque, si existiera un problema, no afectaría para nada a Lima, no afectaría para nada a Sedapal, pero si hubiera más adelante, eso solamente afectaría a la presa que nosotros tenemos, que es la presa de Yuracmayo. Cerramos Yuracmayo, y con todo el resto de lagunas y las otras dos presas restantes, nos es suficiente para atender a la ciudadanía de Lima. Por ahí existen personas que indican, no, que se puede hacer un cierre y que de repente puede haber una vertiente de la Yuracmayo y que se pueda viabilizar. Falso. La única forma de abastecerse es a través del río Rímac y también de Santa Eularia, pero ambos confluyen y se vuelven un solo caudal que va hacia la ciudadanía. O sea, ¿qué pasaría? ¿La tarjea cerraría sus compuertas? Cerraría, no hay forma de cómo tratar esto. Lo indudable es que las acciones deben ser rápidas y efectivas. El país es testigo de cómo los desastres naturales ocurren sin aviso, de cómo se genera el caos y la desesperación por el agua potable. Nuestro interés no es ni hacer alarmismo, no es ni hacer fantasía, no. Nuestro interés, en principio, es que Lima no se quede sin agua. Urge prevenir antes que lamentar. Ahí están los hechos. Es necesario, por supuesto, tener un plan de contingencia aprobado. Esa es la palabrita importante en ese sentido que hasta ahora, lamentablemente, no existe. Está ahí un plan, otro plan, varias propuestas, sin embargo, y esto viene ocurriendo hace decenas de años, sin embargo, hasta ahora no hay ninguno aprobado, ni de parte de la empresa, de minera, por supuesto, ni siquiera del Ministerio de Energía y Minas, de la OEFA, o Sinermin, el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, o de Cedapal. La lección que nos ha dejado el niño costero es que tenemos la obligación, no se trata, si nos parece o no, el deber de trabajar en prevención. Y vamos.